Escúchame Escúchame Ponme muy bien atención No sé qué pretendes un amor Ese amor que alguna vez Lo tuve yo Ayúdame Entonces la conoces bien Si algún consejo puedes darme Que pudiera ayudarme A conseguir su corazón Ella es tan linda Me encanta su alma Se entrega con todo el corazón Y es justamente lo que yo buscaba Saber cómo ganarme su amor Dile cuánto la quieres Muéstrale tu corazón Ella es buena, estoy seguro Que harán buena conexión Que sufrirlo por seguro Voy a hacerlo muy feliz Desde que le he conocido Se ha robado mi existir Solo mírate en mi espejo No quiero verte sufrir Quiera Dios que no te pase Lo que me ha pasado a mí Y solo tengo necesidad Y la nueva marca He decidido buscarte mi amigo Y esta vez te quiero agradecer Gracias a ti hoy la tengo conmigo Y juro que siempre la amaré Dile cuánto la quieres Dile cuánto la quieres Muéstrale tu corazón Ella es buena, estoy seguro Que harán buena conexión Y sufrirlo por seguro Voy a hacerlo muy feliz Desde que le he conocido Supe que era para mí Solo recuerda el consejo Que aquella deseo te di Dios bendiga tu camino Y que seas muy feliz Y que seas muy feliz Gracias a ti hoy Llegube Señor Muchas gracias Muchas gracias